Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta misión de el modo campaña para Call of Duty Ghosts llamada Derribados, donde Logan junto a su hermano y los Ghosts irán al rescate de Ajax, quien ha sido capturado por Rorke. En esta misión se alcanzan dos logros, ya más adelante les comento cómo alcanzar. Eran hombres que surgían de las sombras y desaparecían en la luz. Fuera del muro su reputación perduraba en tierra de nadie, como una mortaja de miedo, un arma mucho más eficaz que el atono o el acero. Merrick y Keegan eran los hombres de los que hablaba mi padre. Los Ghosts se habían atrevido a enfrentarse a ellos. Iban a San Diego, territorio de la Federación, en busca de su hombre, Ajax. Ghosts solo existían en nuestra imaginación. Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos. Bien, telefranco tirador activado. Mire alrededor. Hay que encontrar a Ajax. No está cargado. Amplíe la vista del estadio para verlo mejor. Allí, a las 12, amplíe la vista. Justo ahí, amplíe. Es él, es nuestro hombre. ¡No! ¡No! Lo trasladan, deberíamos irnos. ¿Entraremos ahí los refuerzos? ¿Por qué cree que está aquí? Viene un convoy. Tome ese lanzagranadas. Elija bien sus disparos. Habrá que activarlos para que detonen. Aquí vienen. Marquen los camiones. Impacto. Impacto confirmado. Convoy despejado. Vamos. Parece que se ponen en marcha. Pasa algo. Muy bien, montemos. Rápido. Mire y aprenda, chico. Trasladan a Ajax, así que nos estamos quedando sin tiempo. Nos atacaremos en el foamy y avanzaremos desde ahí. Llegando a la puerta. Huelen las cargas cuando estén listos. ¡Esperado! ¡Esperado! ¡A la derecha! ¡Suérdate! ¡Ocho de cargas! ¡Caballeros! ¡Esperado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pues si, como les comentaba, en esta misión podremos obtener dos logros. El primero es sencillo ya que se logra solo con terminar el nivel en cualquier dificultad y el segundo consiste en no fallar una sola bala al momento de usar el francotirador. Entonces simplemente estén bastante atentos a la ubicación de los enemigos, a más que todas las torretas en la segunda parte cuando ya estamos utilizando el francotirador contra algunos jeeps, no fallar el tiro, concentrarse, disparar solamente cuando estén seguros que no se vaya a mover el enemigo. ¡Sigamos avanzando! ¡Llega el refuerzo! ¡No se deje atrapar! ¡Añax está justo delante! ¡Ha caído! ¡Rápido, antes de que lleguen más! ¡Vamos a las 11! ¡Entendido, lo veo! ¡Rencargado! ¡Siga disparando! ¡Vamos a las 11! ¡Llega el refuerzo! ¡Hay que llegar a Añax! ¡Tengan su grupo! ¡Nueva! ¡Fuercate! ¡Avánzate! ¡Siguen avanzando! ¡No se deje atrapar! ¡Añax está justo delante! ¡No se deje atrapar! ¡No se deje atrapar! ¡No se deje atrapar! ¡Añax! ¡Rencargado! ¡Añax está justo delante! ¡Suscríbete! ¡Siguen avanzando! ¡No se deje atrapar! ¡Ajax está justo delante! ¡El blanco está cerca! ¡Acá vemos! ¡Flexo de la torre! ¡Entendido! ¡Tenme fuego de cobertura! ¡Rápido! ¡Antes de que lleguen más! ¡Ajax no aguantará a estertemerte! ¡Ajax debería estar aquí, listos para disparar! Aquí deben tener a Ajax Compruébalo con el telefranco tirador El telefranco tirador Cuando dispare, atacaremos Lo sigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las 12! ¡12! ¡Por la izquierda! ¡Míralo! ¡Nadal! ¡Sala asegurada! ¡No está aquí! ¿Dónde está? ¡Llévese a este perro de aquí! ¿Dónde se lo llevaron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No sé por dónde está! Tiene su rastro ¡Vamos! ¡No, no! Yo, 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 yo no! ¡No! ¡El buscado! ¡Elimine sus RPG con el telefranco tirador! ¡Suscríbete! No hay tiempo para eso. Máscara anti-gás. Lance gas bajo la puerta. ¡Lance algo de gas allí! ¡No se le trasladen! ¡No se le trasladen los Los enemigos se han descubierto. 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 Y ahora estaba dando casa. Los enemigos se han descubierto.